hola hola una vez más aquí yo servlet con un vídeo más para city tour el salvador en esta ocasión me acompaña anita saludos anita hola hola bueno un gusto saludarte donde nos encontramos hoy anita en el parque de la feria la feria de las ruedas en santa ana así que acompáñanos a esta aventura una vez más aquí yo servlet con un vídeo más para city tour el salvador el mejor canal de turismo y emprendimiento de la ciudad morena la ciudad heroica la ciudad de los cielos abiertos la ciudad a la cual muchos visitaron durante toda esta temporada de lo que son las fiestas julias y nosotros no nos podíamos quedar sin ir a lo que era el campo de la feria porque digo era porque lastimosamente todo lo bonito y hermoso tiene que terminar y ya nuestras fiestas patronales han terminado andamos haciendo el respectivo recorrido el último día de la fiesta en lo que era la el campo de la feria o la fiesta julias ahí puede ver que íbamos recorriendo con toda la gastronomía enredados yuca papita estrellas todo lo que te podías imaginar en este lugar estaba haciendo un calorón tremendamente terrible churros españoles va a querer amor ahí estaba viendo tomas panorámicas tomas épicas ahí podía ver parte de la sombrilla porque tratábamos de cubrirnos un poco del sol estaba haciendo una temperatura casi de 47 grados centígrados ahí vamos viendo los dulces va a querer dulces amor lleve barato en oferta y a último día no gritaba la gente y nosotros caminábamos por ese lugar seguíamos viendo montón de puestos quiero decirte que realmente nos impresionó ver que esta fiesta julia realmente se tomó en cuenta mucho más emprendedores y nos alegra ver que la economía de nuestro hermoso país el pulgarcito de américa está sufriendo gracias a dios una buena recuperación gracias a todo lo que está sucediendo en nuestro país el turismo está siendo mucho más afluente en nuestro país y también por lo que es que la violencia ha desaparecido gracias a dios y gozamos una de las fiestas más tranquilas de lo que es la fiesta julia en santa ana ahí podía haber familias completas haciendo el recorrido por el campo de la feria donde estaba el campo de la feria precisamente donde era la terminal anterior de lo que era la gacela o los buses que vienen de metapan de metapan hacia san salvador justo sobre el bypass casi a la altura de lo que era el tabernáculo o el beneficio la china y pueden ver lo que era la chicago a la cual muchos le tienen miedo puesto que tiene una gran altura en lo personal yo nunca me he subido a esta rueda por lo mismo porque realmente es un reto subirse a ella pero hay muchos santanecos y ciudadanos que nos han visitado de otros departamentos que se han disfrutado y podía ver a los chiquitines a las bendiciones va a querer subirse amor ahí va dumbo por si no te acuerdas quién es dumbo era un elefantito orejón que salía en las películas de disney ahí puede ver otra de las chicago ya que las chicagos son unos de los juegos mecánicos más famosos en nuestro país porque porque muchos siempre andan buscando la chicago para subirse y algunos al nomás bajarse pues regresan todo lo que han comido pero aún así les gusta subirse son masoquistas verdad ahí puede ver familias completas como te decía a pesar del calorón a pesar del sol ahí el respectivo gusanito nadie se va de la feria sin haberse subido al gusanito en todas sus versiones para los peques para los adultos para los jóvenes realmente bonita esa rueda en esa si nos hemos subido ahí podía ver a la gente haciendo carnitas asada las respectivas comiditas para aquellos que iban a visitarles más tarde saludos ahí chicos saludos faz dos veces perfecto los enredados los deliciosos enredados lo que eran los platanitos y ahí helicóptero helicóptero te imaginas la gente ahí subiéndose al helicóptero para sentirse el rambo ahí bajándose de lo que era el helicóptero quiero comentarte que habían colas interminables de de personas salvadoreñas subiéndose ahí puede ver el gusanito va a querer gusanito a ese no te va a quemar ese no te va a hacer daño es un gusanito muy gracioso puede ver su rostro y ahí todas las familias completas haciendo cola para subirse en lo personal este es uno de los juegos mecánicos que más me gusta a mí y le gustaba a mis chicos también cuando estaban pequeños ahí puede ver la cola interminable no te podías ir sin montarte a una respectiva rueda y las bendiciones en helicóptero pequeño para ellos también ahí lo que eran los caballitos y más adelante vas a ver el vídeo del famoso tagada no nos podíamos quedar sin el respectivo vídeo del tagada en nuestra ciudad y podía ver que íbamos detrás de la familia caminando buscando la sombrita porque realmente hacía demasiado calor quiero decirte que si todavía no te has suscrito a nuestro canal te suscribas en la parte de abajo vas a ver el botón que dice suscribirte comparte nuestro contenido por fin hemos llegado al 1k ya somos más de 1000 suscriptores gracias por tu apoyo no queremos irnos de este vídeo sin agradecerte lo y vamos a terminar como siempre todos los vídeos diciendo hay que chulo